mi chacra sostenible te da la bienvenida hoy aprenderemos sobre la poda y los tipos de podas la poda consiste en eliminar las partes innecesarias o improductivas de la planta a través de un corte la poda es importante porque evita la presencia de plagas control el consumo de nutrientes y el espacio y oxígeno de la planta de acuerdo a su etapa de vida y salud se pueden aplicar diversos tipos de poda la poda de formación en los injertos tipo parche la realizas a los tres meses cuando inicia la aparición de ramillas que debes eliminar hasta dejar entre tres a cuatro ramas bien distribuidas y equidistantes como una horqueta en los injertos tipo púa sólo se controla el exceso de ramillas la poda de mantenimiento se realiza todos los años cuando la planta ha entrado en descanso se realiza para eliminar las ramas improductivas y el follaje mejorar la distribución de nutrientes y la aireación después de la poda es necesario aplicar ciertos cuidados con la planta uno de ellos es la pasta bordalesa mezcla un kilogramo de cal viva o apagada medio kilo de sulfato de cobre y agua la cantidad necesaria para darle textura de pasta al preparado usa hisopos trapos o algodón para untar el producto con cuidado y en la cantidad adecuada conoce más sobre mi chagra sostenible en nuestro próximo vídeo